todo el mundo por venir, o sin otro capítulo de ven, ven de de tu oh no ah y si digáis, acaba de todo y tú Gato ah entiendes? con un cierto ya entendí oh no, no, no me estoy tomando no, 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 no no, 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 no si lo sigo entiendo, pero que no podemos no, 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 no no, 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 no ah, ah, ah alú, no, no ah vamos no podemos decirte pero no podemos morir , es que no estoy hablando no ah ah morir no no ah ah pero que, pero que nos ahogamos, nos ahogamos ah la peli ya nos ahogamos espera, espera, espera no puedo crecer no puedo crecer que nos tapamos ahogados ni oh justo la llena vamos, eso va bien fuego, fuego, fuego fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego todavía hay todavía hay no vamos vamos subimos todo sí, está espera ahí tenemos que ponerlo en este otro aquí al mismo tiempo, ¿de acuerdo? 3 2 1 nos hicimos como uno ¿Esto está todo aquí? ¿Cuál? Creo que debe de ser el eje de ruedas ¿Esto? Sí Ok ¿Esto está todo? ¿Esto? Este Mira Círculo cuadrado Círculo cuadrado No, 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 no No, 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 no No, 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 no pero no lo tenemos hay una aquí bien, caminamos no se ve la peda, se ve mira como nos movemos ya hay como creo que ya se mirale, mirale la sensación te acuerdas? ah verdad y como era? espérale la peda no se puede ser grandito no se no sabe que con el abo ah, bien ya sabes ya, ya, ya se la forma es del otro y ya espérate, déjame casi le mueres 3, 2 espérate no, no, no no es muy difícil 3, 2, 1 no 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 es como si ponemos no 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 y también lo vi, y quien va a comer usando vino? un loco? no creo bueno aquí esta durmiendo mucho mira esta cocinando ah no, esta no elos escote para no comerlo oh el combate, lo puedo lo cual es el combate mira wow, esa cosa es enorme el seco es gigante jaja tiempo de pagar si, porque? porque a el le hicieron comer vegetales si, y apaticamente esta pensando que es como una venganza que vos tenés que si, porque Picasso no es comer y ahi eso va a tener para caer oh, lo combate aquí hay que cambiar mucho dos no 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 Esto por hacerme comer Cero Ya, ya ves a más Oh, bien Dápido, lo que pasa es el de, ya sabes Ah, el de correr Cámigas aquí Yo lo hice Bien Yo le di, le di un tambor Mira, ah A ver se puso en contra de la bol No, no me fue por mí, se fue por mí ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, estoy en un problema. ¿Qué tal lo termines que se... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ok, estoy en un problema. ¡Vamos! ¡Ay, no! Bueno, estoy en un problema. Estoy en un problema. ¡Bien! ¡Nana! que me dejé de ver el juego vamos vamos a la rampa donde estas? hazlo tu te habéis amigo hazlo hazlo es así mismo amigo hazlo hazlo viste no me tenaste no es que esta despiente mira donde la resiste no lo gastes mira y ahora te puso filoso ahora te puso ya que te salve mas que pases mas que pases podemos no dar a desecher no mi me hagas de lo que está no, es como que está eh no le ambiente no, no, no a la no, no a la no a la mira, es así déjame yo te salve Toma. No, 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 no. No, 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 y esta. Ve, tu ves por la rampa. Todo hago la vida. Ahí está la rampa. Yo soy un miñano, todo lo hago. ¿No hay un miñano? Si, no hay un miñano. Dígalo. No, yo pensé en un miñano No, 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 no. Ya, no, 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 no Mira, la tipo sonando, la tipo sonando y no hacen nada, lo acabo de comentar Ah, no Yo lo, ok, porque no lo pusieron así Yo intento el siguiente, ok Pero llega Burbuja afuera Burbuja afuera Aquí Aquí Ok Ok, la vez que nos moviamos mucho No, 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 porque estaba aquí No, 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 no Ok, no puede ser Bien, también tengo la otra aquí No, 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 no Lo voy a dejar marcharse eso Yo estoy en un momento sobre Dios, me gusta ir a usted y mami. Yo acabo de ir a esta nueva. Yo estoy, anda, manda el tema de... ...seca que te diga. Pero me quedo aquí en un momento. Y yo soy el propio de programas humanas. Ok, ok. Soy humana, soy humana. Ok, yo le hago soy humana. ¡No! ¡Despúrmate rápido! Eso es lo que puedo hacer. ¡Despúrmate! ¡Despúrmate! ¡No voy a esperar que no lo logre! ¡Bien! ¡Eso es un gano! ¡Despúrmate! ¡Despúrmate! ¡Ahí está! ¡Yo lo agoté! ¡Lo agoté! ¡Todo y guarda! ¡Lo invito! ¿Bien? ¡Acá al lado! ¡Acá al lado! ¡Círculo! ¡Y ahora sí que le toques aquí! ¿Está bien? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espasión! ¡Fuego! ¡Ya quemé viva! ¡Así se hace! ¡Ya! ¡Ey! ¡Más! ¿Se pasó? ¡No! ¡Se saltó! ¡Ya! ¡Lo saltamos! ¡Lo saltó! ¿Lo saltaste? ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡Aquí está ahí! ¡Se saltó la administración! ¡Coge! ¡Qué lindo! ¡Entendemos hacer siguiente nivel! ¡Si no lo podemos eliminar! ¡Para las aves! ¡Antes de que tengamos que dejarse! ¡Tenemos unos 10 minutos! ¡Así que creo que sí! ¡Yelustón! ¡Ey! ¡Se llama el Snapdragon! ¡Oh! ¡Mira! ¡Estamos en una! ¡Estamos por el continente! ¡Hicimos del continente! ¡Y ahora estamos en otro! ¡Nos vamos a Yelustón! ¡Yelustón! ¡Yelustón! ¡En un petro! ¡Se ve quién está hablando! ¿No recuerdan o hablar de los cuatro armados necesitan cuatro veces el deodorante? ¡Que es eso! ¡Ey! 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 ¡Mira cómo quedaste! ¡Ey! ¡Es no voy bien! ¡Ey! ¡Es falta! ¡Hay un nuevo alien! ¡Volta! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Volta! ¡Volta! ¡Mira lo que haces! ¡Toma! ¿Ya tienes que hacer? ¿Sí? ¡Volta! 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 ¡Suscríbete! 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 muy bien, aprobado que ninguno oye, es un copito se muestran niveles las pedohas vamos a hablar por si ve esto, ok? vila y eso parece y vila vila Ayer nos portamos a Villcafosía para ser los niños que me ganaron. En su calofa estaba molestando a él. ¿Dónde dime? Amigo. Quita la posa. No sé de la posación. No sé de la posa. Se pide a una vida de... No acuerdo cómo es esto. ¡Oh! Así, amigo, mira. Hacen el doble salto con este, mantienes la X con el segundo salto y se hace así. Sí, no con el salto. Viene ya. Del pelo. Doble salto. Doble salto, dije. Mantienes. 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 Así es como si te movieras y te danzas. Para tener su fin de pesa. Ahora. En el siguiente, espérate. Ahora. Ah. Bien. En el siguiente. Bueno, en el siguiente. Esa es muy interesante que el C-B-B-B-B-B-B-B, hay una vista de media para verificar una granja. Ya está, pero está muy interesante que el C-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. ah Ah, no se Pero ahora tiene que salir de un punto, así que Ahora se me salió 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 These fanfaces have developed a devastating sonic attack Listo, muy bien Oh, si, 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 si Oh, si, 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 si Oh, si, 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 si Oh, si, 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 si Oh, si, 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 si Oh, si, 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 si ¡Gracias! ¿Ah? ¿Por qué hace que no? ¿Por qué hace que no? ¿Por qué? ¿Para ver si se lo deja? ¿Para ver si me va a tener un ojo? No, creo que sí, lo deja. No, creo que sí, lo deja. Entonces, no queda sin vencido. ¿No le va a pasar? Y ahora, hoy acabamos con Kevin y las plantas. Eh Seguro porque hay arriba De hecho que tengo que cambiar de casa Y yo no me morí Ok, entonces me voy a ir por aquí Oye A ver qué es Para allá Ah, favor, favor Voy para Listo, suelto lo que puse en ese día. 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 Bueno, suelto los zapatos de la cosencia de los aves de la cosencia. Deống bien. Tiene la cosencia de los aves. Y modelos inscriptional. ¡Gracias! No puedo. Sí, pero contigo no. Sí puedo. No, no puedo irnos por favor. Entonces no podemos pasar. No puedo. Pero sí, pero no puedo pasar. ¡Ah! Sí tienen el poder de viento. Debe enterar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, todo este puede. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Y perfectas! ¡Bloga! ¡Gracias! 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 ¡¿Ok! ¡Si le quedado hasta! ¡Pero no me gusta! Es un jefe Es un jefe Cuidado con los todos Porque si fuera con eso Puedes caer con todo Puedo marcar Puedes caer con todo Cuidado con todo Si fuera con todo Cualquier Si fuera con todo Si fuera con todo Cualquier ¡Ven a mí! ¡A ver si me lo vas a matar! ¡A ver si me lo vas a matar! ¡Vamos a partir de falta! ¿Qué haces listo? ¡A ver si me lo vas a matar! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!